Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más destacadas de este viernes. El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró en una entrevista televisiva que sí hay un video en el que se ve al diputado Norman Quijano reunido con pandilleros, pero reiteró que no podía revelar más al respecto, ya que hay una investigación abierta sobre el caso. Quijano reaccionó emitiendo un comunicado en el que niega haberse reunido con pandillas o haber hecho algún tipo de negociación con grupos terroristas. El diputado aseguró que todo se trata de ataques en su contra con intereses políticos de trasfondo. Melara aseguró no recordar cuántos son los políticos que están relacionados a negociaciones con las pandillas, pero afirmó que sí hay políticos de distintos partidos. Los señalamientos surgen luego de que un testigo criteriado de la Fiscalía General de la República, con seudónimo Noé, vinculara a políticos en reuniones con la pandilla MS-13 y asegurara tener videos, los cuales ahora sirven como prueba. La selección de El Salvador se medirá contra la selección de Montserrat en el Estadio Cuscatlán este sábado 16 de noviembre en un juego programado para las 9 de la noche. Los precios para las diferentes localidades son Sol General 5 dólares, Sol Preferente 8 dólares, Sombra 10 dólares, Tribuna 15 dólares y Platea 20 dólares. Azul y Blanco busca ganar este encuentro y el siguiente que está programado para el martes 19 de noviembre frente a República Dominicana para mantenerse en el sexto lugar del ranking FIFA en espera de los resultados que obtenga Canadá en la Liga de Naciones. En más noticias, Ángel Antonio Blanco, de 41 años de edad, Carlos Antonio Escobar Ayala, de 48, Yanji Naomi, de tan solo nueve meses de edad, perdieron la vida en un accidente de tránsito la madrugada de este viernes 15 de noviembre. El percance se registró luego de que el vehículo en el que se transportaban impactara contra la parte trasera de una rastra en el kilómetro 8 y medio de la carretera CA8 que de Sonsonate conduce hacia Cajutla. Las autoridades policiales dijeron que ocho personas más habían resultado con lesiones y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Agregaron que una de las posibles causas del accidente fue la excesiva velocidad. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que 96 sismos se han registrado en San Salvador desde el martes 12 de noviembre hasta este viernes 15. Dijeron que de estos, solo 24 se han reportado como sentidos y que solo en las últimas horas se han registrado 30 movimientos telúricos. Mencionaron que estas actividades son atribuidas a la activación del sistema de fallas geológicas en el área metropolitana de San Salvador, por lo que no descartaron que los movimientos continúen. Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre el lunes para compartirles más información actualizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!